La banda de Checo Entertainment y el famoso Mr. Chelo que están con nosotros Le mandamos un contenido de saludos de parte del famoso Mr. Chucky Miren la bomba de la ciudad de Puebla Si, si, ahí está Kevin Loyola Órale, ya llegó el patronzote Mr. Chucky Ay nanita, nada más ciudad menos Vamos a poner esta rola para que se pongan a bailar y a gozar Todas las estrellas del éxito en su gran aniversario Vamos si caballeros, una cumbia Chingona para que la goces y la bailes Mr. Chucky Ay, ya llegó la teña allí Los gabachos están te quietos Órale, ahora más ciudad menos para la raza loca Ya nos acompaña Esa noche Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita Vamos a ver Esa noche Un tema más Para todas las estrellas del éxito En su gran aniversario Vamos a bailar Una vía en fin Una vía en fin Venga Unas estrellotas Vamos a bailar Vamos a bailar Se llama la cumbia Se llama la cumbia Venga las estrellas del éxito señor Y todos los reyes Del maldito imperio papá Rúquen barrio Vamos a bailar Vamos a bailar Sampón Vamos a bailar Vamos a bailar Dice el Rey del maldito imperio El famoso Sol Rua Venga para Judith Casillo La famosa Písipe La famosa Dere Ortiz Salud 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 Venga mi compadre Ariel Hernández Venga mi compadre Venga Salud 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 Estrellas 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 Suave Pura V.E.P. Pura V.E.P. Pura V.E.P. Pura V.E.P. Ahora se escucha mi compadre El Checo El Checo E.A 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 Suave Desde Puebla a Roma Mi compadre Vise Chonky Tochimico, Puebla De Zeni Yersi Pablo Gori La familia Gori Toda en la cámara chamera Eso en Nueva York Organización VIP Esa noche Johnny Gori La alma de chamera Pachalupa Esa noche de esa Nueva York Nueva era Mi compadre, papachillo, pacocito, paraná, paracompis Yo he Sonido enigma internacional Mi compadre, Buena Clara Anelli Chico Mano, José Famoso, Daniel La bella Yasmin Esa noche mi compadre Mario Mendoza Y todas las estrellas del éxito El difamado Zorra El Chile Michoqui Vamos a bailar Y que suene La bomba Ajá Vamos a bailar Todas las estrellas Todas las estrellas Todas las estrellas Ven, va, ven Que baile bonito Todos los reyes de Patito Imperio Venga El famoso Zorra Baratirí Castillo El famoso Píncipe El famoso El famoso Enlipri Marquitos Leñadín Sombra Venga Muñequita En pelea Sale Sale El famoso J.G. Sale Toda la banda Que baile bonito Ya los vamos Ya los vamos Todos los que faltaron Siempre Todos los 50 Cabrones El famoso Vega El famoso Emilio Bravo El más Bravo El famoso Triple Superior Unido Venga Venga la banda Sa Sa Todos los patrióticos Activos La famosa Tipsy Y siempre para Sierce La bomba Sale 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 Toda la bandota Toda la bandota Venga Venga Sa Sa Todos los brincoles Niños locos Toda la 22 El famoso Pacernos El famoso Llamas Vito Cagos Venga Chacal Guido Rosa La bomba Sale La bomba ¡Uh! ¡Samoso! Venga Mi compadre El famoso Chotipo Toda la banda Y todas las estrellas ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! Esta noche ¡Cumbia! Con la banda presente Dona la familia Palacios Mi compadre Venga Quermo Richi Venga Trikes Venga Carralinas Disco Puebla Chappies Sonido Mayim El príncipe El príncipe Última rola ¡Vámonos! Toda la banda Venga Todas las estrellas del éxito Son Rack Castillo El príncipe La tienda Dix Buñequita Perea Maquito Venga Dicha Venga Chibón Gloria Sombra U.S. Tengo Patito El famoso Emilia Nova Vega Sib El fin Venga Quinta Venga Venga El foco Venga Superior El famoso El línea El JG El famoso El libre El Trippoducho Todos los que faltaron siempre Sombra U.S. Sombra U.S. Mr. Jockey Dix El Gabacho Dix El Gabacho La Cámara Chambera Ay mamachita Yo soy Laura Mr. Choc 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 Ya se va Oye Amigos nuestros Pues ya Nos han dicho Por ahí Si Checo Eh Mr. Choc Nada más Y nada menos Está ya por la tira Orale Nada más Y nada menos A la banda Que hoy estuvo Con nosotros Gracias Nos han dicho Ya Que tal amigos Saludos amigo Que me lo llevo La bomba De la ciudad de Puebla Y quiero mandar un saludo A toda la banda Y para que se suscriban Al canal De la famosa La Cámara Chambera La mera La que chambea Aquí en todo New York Simones Parte del famoso Mr. Chucky Y se suscriban A su canal